Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy expandiándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero desnudarte a besos despacito Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja que sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay vendido Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado Enhorabuisi que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cártica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Enhorabuisi que te rato Enhorabuisi que te ratoca mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Enhorabuisi que te ratoca mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Puedo ser feliz Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a voler El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a voler El mundo al revés Como ayer Sentirte otra vez Veníamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos queramos En la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Lo que hicimos Es casualidad que nos queramos En la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Conmigo La espérea me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espérea me desespera Corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte Abre mis ojos Y contigo de portarme Corazón de seda Suavecito como suavecito Colorcito de eso que se queda Cubanita ella me consorte Me patea como un reporte La matita tiene torque Y una buena de University Ella está pa' mí Y yo pa' ella Somos un peor Y una buena de Seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espérea me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espérea me desespera Corazón de seda El tiempo es testigo Ella se porta bien Pero se porta mal conmigo Se suelta el pelo Se transforma Me envuelve en el cuello Dice que rompemos la norma Sin piedra le mete Solo tiene 17 Y la sultita que es soltera No se compromete No tiene hora de llegada A su padre se le hace buena Conmigo, nena, mala Hoy de malo El querer besarte La mañana despertar contigo Hoy de malo El poder tenerte Tan solita Hoy te vi Tan solita Y tú miras Me dice que no está bien Te juré Que siempre estaré Que a pesar del tiempo Yo te esperaré Yo nunca supe amarte Como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto Pero te diré Él no sabe cómo tratar una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te enamoré Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te enamoré Y el que te lo da hoy Soy el que te robó un beso En una noche lloviendo Y el que te enamoré Nos traje Nos traje Nos vamos a la londura Ese trajecito Con tú me quedaré Combinado con su mente Y con los cafés Que bien saber Mi noticia es su cintura Cuando baila Hasta los doceos La quieren ver Y no perderé Más tiempo Me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres Se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con defensa Mueve, te mueve, te mueve También le gusta A ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami Con tu party Este party es un safari A ella le gusta Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Con un animal A mi mami Con tu party Este party es un safari A ella le gusta Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo Así hay gusta Solo conmigo Baila le gusta Vente conmigo Así hay gusta Sola conmigo Baila pa' mí Vente conmigo Así hay gusta Oye, papá Vamos con mis amigas Para el pago Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí Al tsunami Weeby Así o que me gusta You know how I like it when you're freco Me llamo princesa Voy a coger provecho Y me gusta You know how I like it when you're freco Me llamo princesa Voy a coger provecho No te gusta No te gusta A mi A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta cia A mí me gusta Ven, te cuento De una vez, tu descanso está en la cama de mis pies Ven te cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá ¿Quién más? Cuando la chica loca está gozando Ella no sabía que yo estaba provocando y bailando Ella llamaba la atención ¿Quién diría que su movimiento provoca y se toca? Cuando la chica está gozando Ella no sabía que yo estaba provocando y bailando Ella llamaba la atención ¿Quién diría que su movimiento provoca y se toca? Ay, mami, estoy muy loco Mamacita, agua en la boca Ella lo deja soltar Cuando esas chicas comienzan a delirar Así Ay, mami, estoy muy loco Mamacita, agua en la boca Ella lo deja soltar Cuando esas chicas comienzan a delirar Estoy loco, estoy creyendo, estoy suave, estoy lleno pa' entregar Ah, 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 ah Ella bien sabe que me toca, que me mueve, que estoy listo pa' explotar Estoy loco, estoy creyendo, estoy suave, estoy lleno pa' entregar Ah, 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 ah Ella bien sabe que me toca, que me mueve, que estoy listo pa' explotar Ay, mami, estoy muy loco Ay, mami, estoy muy loco Me llevas al cielo y luego me lo quitas Yo quiero esta noche poderte besar Porque esta noche es fiesta y carnaval Mi boca tiene sabor a tu boquita Me llevas al cielo y luego me lo quitas Yo quiero esta noche poderte besar Porque esta noche es fiesta y carnaval Yo quiero una noche de era para estar con tu voz Tordido entre las estrellas, la luna y el carnaval Quiero mover tu boca y volverte a besar Noches de amores que vienen y van Mi boca tiene sabor a tu boquita Me llevas al cielo y luego me lo quitas Yo quiero esta noche poderte besar Porque esta noche es fiesta y carnaval Yo quiero una noche de era para estar con tu voz Tordido entre las estrellas, la luna y el carnaval Quiero mover tu boca y volverte a besar Noches de amores que vienen y van Mi boca tiene sabor a tu boquita Me llevas al cielo y luego me lo quitas Yo quiero esta noche poderte besar Porque esta noche poderte besar Porque esta noche es fiesta y carnaval Lo que pasa es carnaval ¡Qué no voy a mover tu boca y volverte a besar! ¡Hace todo lo que quieras que no para! ¡Mi nombre de amores! ¡Adiós! ¡Qué no voy a moverte! ¡Qué no voy a moverte! Para ti Sabes que hoy apuesto lo sé, tus abrazos se ven, que son sin ganas Sé también que te escondes y sé que tus ojos se ven, llenos de lágrimas Y aunque lo quieras ocultar, sé que el brazo al torcer no vas a dar Pues tu orgullo puede más, mucho más, puede más Te conozco bien y sé, nunca lo vas a reconocer, que te mueres por volver, otra vez por volver Apuesto a lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas Apuesto a lo que quieras que tu almohada, mi nombre llama Apuesto a lo que quieras que me extrañas, orgulloso no me engañas Apuesto a lo que quieras que tu almohada, mi nombre llamas Ay corazón, tuyo, hoy y siempre Charanga, recoba, sentimiento Para ti Sabes que hoy la puente, hoy lo sé, tus abrazos se ven, que son sin ganas Y aunque lo quieras ocultar, sé que el brazo a torcer no vas a dar Hoy tu orgullo puede dar, mucho más puede dar Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes que en los 17 aún es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes que en los 17 aún es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, le tomo la mano y siente algo extraño Te abrazo, te abraza y empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida, así en su vida Que sexy es el amor Que sexy es el amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor Y en México debe estar la banda más sexy de Latinoamérica Todo esto me estuvo bailando Esa noche en otra de los mil tequilas Amé como sonreías Y amé el resto de mi vida Los fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa, vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre Quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Y amé el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Amé como sonreías Y amé el resto de mi vida Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa Parecías nerviosa Vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre Quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Y amé el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Y amé el resto de mi vida Baila nena con Maramá Maramá Me fui por una rocola Me puse a tomar Bailé con Ricky Martin Maluma y Maramá Todo estaba bien Hasta que apareció Una tortuga ninja moribundo me dejó Me fui por una rocola Me puse a tomar Bailé con Ricky Martin Maluma y Maramá Todo estaba bien Hasta que apareció Una tortuga ninja moribundo me dejó Que ella me pegó Como un tallazo me tiró Me dio muerto me dejó Que eso lo declaró Que ella me pegó Como un tallazo me tiró Me dio muerto me dejó Que eso lo declaró Mi vela de esa pelada que hace el insobelatorio Que ella me pegó Como un tallazo me tiró Me dio muerto me dejó Que eso lo declaró Mi vela de esa pelada que hace el insobelatorio Que ella me pegó Como un tallazo me tiró Que eso lo declaró Mi vela de esa pelada que hace el insobelatorio Si manopla me pegaba Es lo que dice Ya apenas respiraba La chica estaba muy brava Si manopla me pegaba Es lo que dice Ella fue a parar a la condizadilla Y yo fui directo a la enfermería Tiene pulso Palpita el corazón Y solo ella repite Lo que dice esta canción Nada tiene Un tallazo me tiró Y mi vela de esa pelada que hace el insobelatorio Nada quedó en la galón Y se quedó rechazó Y como dice la canción Que ella me pegó Un tallazo me tiró Me dio muerto me dejó Que eso lo declaró Que ella me pegó Un tallazo me tiró Me dio muerto me dejó Que eso lo declaró Que eso lo declaró ¡Ay, mi vela! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va!